Nos encontramos con el señor Fernando Berkin, encargado comercial de PAUNI Argentina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la nota. Ahora PAUNI trabaja con la empresa AgroPartner. ¿Cómo se desarrolló esta colaboración? AgroPartner está a cargo ahora de la comercialización, del 100% de la comercialización y del post-venta aquí en Paraguay. AgroPartner, al ser parte del grupo Perfecta, nos brinda a nosotros el apoyo que necesitábamos para desarrollar por completo todo el país. Nosotros ya hace el 2017 que estamos ensamblando tractores aquí en Paraguay, pero en forma particular, ahora con este nuevo Partner Paraguayo, vamos a dar un salto de calidad geográfico, comercial y técnico para poder estar presente en todo Paraguay. ¿Cuáles son los productos que van a estar presentes en nuestro país? Fundamentalmente en esta primera etapa, los tractores articulados de alta potencia, de 200 HP a 310 HP. Ese es el rango con el cual vamos a iniciar las operaciones comerciales, pero por supuesto siempre abiertos a atender la demanda de los productores paraguayos. ¿Cuáles son algunas de las características que podemos destacar de esta máquina? Bueno, el tractor articulado fundamentalmente se destaca por la mayor capacidad de tracción, mayor capacidad de aprovechamiento de la potencia del motor, en función de las 4 o las 8 cubiertas del mismo tamaño. Por eso se dice que es el tractor real 4x4. Los otros tractores, con la rueda grande atrás y la más chica adelante, se los denomina asistido, la rueda adelante asiste a la de atrás, no es un real 4x4. En función de eso, hay números de menor consumo de combustible, menor aplastamiento del suelo, menor compactación y las características que nos llevarán a nosotros al número 1 en Argentina. Fabricamos nuestros propios repuestos y el costo de manutención anual del tractor es altamente más bajo que cualquiera de los importados que estamos compitiendo aquí en el mercado paraguay. ¿Qué podemos destacar en cuanto al servicio de postventa que es muy importante? Justamente con el grupo AgroPartner estamos diseñando con la asesoría de ingeniería técnica de PAUNI Argentina un servicio postventa premium que puede hacer 24 horas con todos los repuestos y toda la atención al productor con algún inconveniente en el medio del campo. El tractor no puede quedar parado, sabemos que los tiempos son cortos, entonces en función de ese servicio postventa premium vamos a atender a la demanda del mercado paraguayo. De esa manera ningún tractor PAUNI va a quedar parado. Ningún tractor PAUNI va a quedar parado, esa es la característica que nos lleva a tener el número 1 en tractores de alta potencia en Argentina y es lo que vamos a diseñar aquí en Paraguay. Muchas gracias y felicidades por esta nueva alianza. Gracias a ustedes, gracias por la nota y los esperamos en las próximas exposiciones. Vamos a estar en todas las exposiciones de agronegocios presentes. Nos encontramos con el señor Fernando Cosaxia, representante de AgroPartner. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante hoy para AgroPartner y PAUNI en Paraguay. ¿Esta nueva alianza en qué consiste? Básicamente saben que el campo paraguayo, ya sea la parte agrícola o la parte ganadera, está en un momento muy, muy importante. Poder aportarle herramientas que le ayuden al productor a ser más eficiente, a ser más productivo, a poder sacarle más rendimiento al campo, es creo que el tema a estas escalas que se está manejando hoy en Paraguay y entonces nace AgroPartner para poder representar a la marca PAUNI en Paraguay y dedicarse a la comercialización y a todo el servicio técnico. Van a estar ofreciendo al mercado paraguayo unos tractores bastante importantes. ¿Cuáles son algunos de los datos que podamos destacar? Lo más importante, PAUNI tiene, la marca tiene su particularidad, que son, primero, normalmente muy alta potencia, 240 caballos para arriba y que son articulados, o sea, tienen las cuatro ruedas de las mismas dimensiones. Esto le permite al productor hacer mejor el campo, la labranza y también tienen centros hidráulicos para la acopla y de implementos súper importantes que saben que al final esto es una química de ambos, una máquina que estira y un implemento que hace el trabajo atrás. Así que creemos que tenemos el producto correcto para la situación particular. ¿Qué representa esta alianza para AgroPartner ahora con PAUNI? Más que nada dentro del grupo, porque AgroPartner forma parte del grupo perfecta, es poder estar participando en el rubro agrícola. Tenemos hoy muchas personas que están en el rubro, nuestros propios directores, ya sea en la parte agrícola o ganadera, ellos son los principales usuarios y ya conocen la marca, entonces en eso es muy, muy importante. Y también aportar un poco a la competitividad local, o sea, existen marcas muy, muy buenas a nivel local y nosotros venimos a hacer una más para poder estar a eso incluso mejor. ¿Qué podemos destacar en cuanto al servicio de postventa? Ustedes saben que la máquina agrícola, el tractor en general, necesita estar operando todo el tiempo, ¿verdad? Así que cualquier minuto, día, hora parado es un contratiempo para el productor, así que estamos generando todo el equipo de la postventa, tanto de la parte humana como de partes, para que pueda hacer una tranquilidad esa parte, eventualmente cuando falla, porque finalmente algunas veces las máquinas fallan, pero no es el caso. Muchas gracias y felicidades por esta alianza. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, estamos muy, muy contentos y de aportar también un poco nuestro granito de arena aquí a la comunidad agrícola y ganadera paraguaya.